Un A-Tangana y por poquito feliz año 2019, hora de Nueva York 3 y 45, hace aproximadamente 8 o 9 minutos, Marco Morales Torres de nuestro equipo de lucha libre online me envía la información, lo prometido es deuda, Cody Rhodes y los Young Bucks han hecho oficial que en este 2019 estarán abriendo su propia compañía de lucha All Elite Wrestling y abrirán esta compañía con un evento de pay-per-view que se llamará All In 2 o All In 2 Double or Nothing, doble o nada, así que el anuncio es grande, Cody Rhodes y los Young Bucks hacen oficial que están abriendo su propia compañía y debutarán con un pay-per-view All In 2 doble o nada, así que felicitamos a los Young Bucks y a Cody Rhodes y esto arranca bien el 2019 para los que amamos la lucha libre, un A-Tangana y esta noche nos vemos en el SmackDown Report que va a estar tremendo el espectáculo.